Mientras tanto se apura a COFE y presenta ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad por este nuevo régimen. Habla el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, lo tenemos en instantes con nosotros presencialmente, pero vamos a escuchar qué tenía para decir José López, Secretario General de COFE. Lo escuchamos. La Confederación de Funcionarios del Estado realizó este jueves una movilización frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia en reclamo por lo que entienden es una inconstitucionalidad del nuevo régimen de licencias por enfermedad implementado desde el primero de abril de este año. Anteriormente ya habían realizado otras dos acciones y ahora suman este reclamo. La OIT se va a pronunciar ahora en octubre sobre esa reclamación de la misma manera que también presentamos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un recurso que ahora está corriendo y que se están haciendo, digamos, audiencias por ese tema. Y bueno, ahora complementamos lo de la OIT y lo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con esta movilización y la presentación de la acción de inconstitucionalidad acá en la Suprema Corte de Justicia. Entre los argumentos del reclamo se encuentra la violación del principio de igualdad consagrado por el artículo 8 de la Constitución, dado que la ley establece excepcionalidades a la aplicación de este nuevo régimen. Claramente el principio de igualdad está totalmente violentado de nuestra perspectiva y es por eso que nosotros presentamos esto porque creemos que vamos a tener razón y nos van a dar la razón desde el sistema judicial. Bien, y nos está acompañando Ariel Sánchez, director de la Oficina Nacional de Servicios Civiles, a quien le agradecemos por estar acá para tratar de bajar un poquito a tierra qué es lo que pasa con este nuevo régimen. Porque si nos quedamos con los titulares, lo más tentador es decir, ¿vieron? Estaba lleno de vivos porque por algo bajaron las certificaciones médicas desde el nuevo régimen. No debe ser tan así, no puede ser tan así. Entonces, a ver, ¿por dónde va la cosa? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. El tema es, de alguna manera, mientras esperaba para pasar, tú hacías la presentación con la cual coincido, el tema de las certificaciones médicas y el exceso de certificaciones médicas. Se quejaba el propio VPS de esto. Claro, el tema del exceso de certificaciones médicas es un tema de larga data. Sí. En forma sistemática, las distintas administraciones, todas, de todos los colores políticos, de todos los partidos que tuvieron el gobierno, han tenido el problema de las inasistencias en lo público. Y comúnmente se compara con el régimen público y el privado respecto a las condiciones laborales en materia de licencias médicas. Todos sabemos que a nivel de lo privado, los tres primeros días no se le paga al trabajador de la actividad privada y luego ya se le abate a un 70% su salario. En lo público, ahora el nuevo régimen establece que los primeros nueve días se le abona el 100% del salario y a partir del décimo día de licencia médica se le abate un 25%. O sea que ya, aún con el cambio, sigue siendo más benévolo, como se habla en términos jurídicos, el sistema público que lo privado. Pero coincido contigo, no es un tema de títulos solamente, más, menos, estaban de vivo o no estaban de vivo. Este sistema viene a racionalizar lo que tiene que ver con la asistencia, porque precisamente cuando... ¿Cuál es el enojo de Cofe? ¿Cuál es el enojo de José López? ¿En qué medida? Después vamos a ir al capítulo puntual de las excepciones y que él plantea, pero no creo que sea eso lo que más le importa a Cofe. Cofe está planteando esto porque entiende que se atenta contra derechos de los trabajadores. Sí, ellos hablan... ¿Qué es lo que se persigue? Yo he tenido oportunidad de hablar, obviamente, con Cofe. Sí, sí, acá también ha estado, pero bueno... Naturalmente, sí, y estuvimos también en Ginebra cuando el planteo frente a UD, digamos, se habló mucho, se habló en la previa durante el desarrollo del proyecto de ley que desemboca en la rendición de cuentas, aprobada en la rendición de cuentas del 2022, y como tú también adelantabas, se reglamentó en el 2023 y se implantó a partir de abril de este año. Y en forma gradual, además. En forma gradual. Y ahora explico un poquito más cómo es esa gradualidad y qué información tenemos ahora de la implantación. Ellos están reclamando el tema de igualdad. Lo que hay que partir de la base, que tiene un nivel de complejidad mínimo, pero que se puede entender. Nuestro país se afilia, desde el punto de vista constitucional, al sistema de estatutos múltiples. ¿Qué se quiere decir con esto? Nuestro país tiene, según el organismo, diferentes tipos de estatutos, básicamente. Y la materia estatutaria tiene que ver con el ingreso, con la carrera, con las obligaciones, con los deberes de los funcionarios públicos. Esa es la materia estatutaria. Es el régimen de los funcionarios del Estado. Y nuestro país, decía, la propia constitución tiene distintos sistemas. Tiene, básicamente, el sistema de la administración central, que es donde se está implantando ahora el sistema de certificaciones médicas. Que abarca a los ministerios, a los servicios descentralizados, a los organismos de contralor, tribunal de cuentas, corte electoral y tribunal del contencioso administrativo, al poder judicial en los cargos que tienen que ver con el funcionariado común del poder judicial, mientras que los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal del Consejo Administrativo tienen, a su vez, su propio estatuto. Primer capítulo, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos el estatuto de los 19 gobiernos departamentales y de las 19 juntas departamentales. Y ahí viene un tema que ha estado también, notoriamente, en la palestra, en el análisis de los ciudadanos. Decía que el estatuto tiene que ver con el ingreso, con la carrera, con los derechos, con las obligaciones. Por eso se discute si el ingreso a los gobiernos departamentales, por qué los gobiernos departamentales tienen un sistema y en el resto de la administración se tiene otro. Los entes autónomos de enseñanza, la UTEC, la universidad, la ANEP, tiene cada uno su propio estatuto. Entonces, el principio de igualdad no se viola porque la propia constitución establece, también en un artículo constitucional, el contenido del estatuto y entre ellos menciona la licencia ordinaria y la licencia por enfermedad, que eran en el 67 las que se referían. Hoy sabemos que hay otras licencias por paternidad, por fallecimiento, por duelo. Hay una serie de licencias más que están, incluidas dentro de los derechos de los funcionarios públicos. Entonces, la licencia ordinaria y la licencia por enfermedad es estatutaria y está establecida según el sistema orgánico determinado de la propia constitución determina a cuáles alcanza. Por eso, hoy, ellos están argumentando que hay una violación del derecho de igualdad porque a los funcionarios judiciales que no son magistrados se les aplica el sistema y a los magistrados otros. Eso tiene un origen constitucional. O sea, no hay inconstitucionalidad porque en sí tienen tratamiento... Así está previsto de... Tienen tratamiento estatutario diferente. Bien. O sea, que usted evalúa que la respuesta de la OIT... A nuestro juicio no hay una violación del principio de igualdad. a lejos de violar el principio de igualdad tiende principalmente a igualar... A igualar... No, no podía decir del otro lado. Bueno, pero la igualdad sería que estemos todos en el mismo régimen, ¿no? Que no pueda faltar nueve días y que no pase nada y más después te calza el fin de semana en el medio. Pero bueno, hay que ver cuántas... Y por eso también la pregunta si está desgranado el informe, la evaluación de ese nuevo régimen. A ver, ¿qué días se faltaron? ¿Había fin de semana en el medio? ¿Qué enfermedades fueron? ¿No? Para tratar de analizar y discriminar porque si no, insisto, va a haber una situación en que los prolijos de siempre pagan por los vivos de siempre, ¿no? Pepe. Sí, igual no me quedó claro o capaz que usted lo dijo y yo no lo entendí, ¿por qué se produce esa baja en ese porcentaje tan importante? Que es un tema de controles, es un tema de que si efectivamente se realizaron los controles y se produjo esa baja, ese descenso quiere decir que antes no se realizaba, ¿por dónde viene? Bueno, nosotros hoy lo que estamos comparando porque antes no existía ese control, o sea, no había una norma que obligara a ningún organismo más allá del control que hacía el propio organismo del funcionario, ANEP, ANTEL, el Ministerio X, ahora hay una norma que a partir del relevamiento que se hizo en el 2021, 2022, digamos, durante la dirección de Conrado y yo era el subdirector, se hizo un relevamiento a nivel de toda la administración pública, cuál era la cantidad de licencias, incidencias que había por razones de licencia médica en toda la administración pública. Eso se desembocó en que luego se estableciera un proyecto de ley que alcanzara precisamente en ese sentido a los funcionarios del estatuto central que es el que yo mencionaba anteriormente. y comparando las licencias que se otorgaron en el 2023, lo más reciente, con el 2024 y estoy insistiendo en esto porque es un tema que ha generado alguna duda, donde tenemos el mayor ámbito para analizar en cuanto a tiempo es en el inciso sobre los dos que es Presidencia de la República porque ahí se empezó a aplicar como decía correctamente en forma gradual y se empezó a aplicar en Presidencia de la República. Entonces en Presidencia de la República tenemos de abril a septiembre inclusive la información del 2023 versus la información del 2024. Luego se aplicó a los ministerios de menos de mil funcionarios, Relaciones Exteriores, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo, que son ministerios más pequeños precisamente para ir implantando el sistema y verificando todo el análisis que hay que voy a explicar brevemente ahora cómo funciona. Y ahí tenemos apenas dos meses. nada más que lo que iba de agosto a septiembre, o sea, la comparación si bien ya se hizo y también arroja menos cantidad de certificados médicos y menos cantidad de días otorgados, o sea, las dos variables, y luego entran y ahí en la primera instancia de agosto también entraron los servicios centralizados. Y recientemente entraron los ministerios de más de mil funcionarios y eso fue recién en septiembre, o sea, que recién en lo que va corriendo de octubre vamos a tener información de cómo operó en un mes comparando 23 con 24. Y las incidencias en las licencias médicas en la mayoría de los organismos bajaron la cantidad de números de certificados y la cantidad de números de días otorgados. ¿Por qué el tema de gradual? Porque tiene un nivel de complejidad importante. Ahora el funcionario, eso cambió, antes el funcionario yo podía traer un certificado médico de mi prestador o de un médico conocido que me indicaba en razón o no, con razón o no me certificaba. Ahora lo tiene que otorgar el prestador, ahora que está el Sistema Nacional de Salud, el prestador de cada funcionario. El prestador informa al Banco de Previsión Social, el Banco de Previsión Social compara con la actividad privada, yo no puedo trabajar en un comercio o en la actividad privada y estar faltando en lo público, ese es un primer elemento que también se contrasta ahora. Y BPS remite al Servicio Civil, Servicio Civil a su vez remite a cada contaduría de cada organismo para aplicar los descuentos cuando corresponde. Hay un montón de enfermedades que no están alcanzadas por el descuento, digamos, hay situaciones previstas en la ley, en el decreto. ¿Son las suficientes o ahí hay un margen de, no sé, volver un poquito más perfectible, más sensible, tal vez, o flexible la norma? Bueno, precisamente, digo, están consideradas situaciones que son de notoria consideración. Las enfermedades profesionales, los accidentes laborales en la propia organización, las enfermedades relacionadas con el embarazo. ¿Salud mental? ¿Perdón? ¿Salud mental? Salud mental no. No hay ahí problema. Bueno, es un tema que se ha discutido. La mayoría de las certificaciones se daban en el que eran trabajadores del Ministerio del Interior y ahí hay un tema que más vale que paren si se sienten mal y vayan a la consulta a que sigan armando para no perder un trabajo o no perder días de sueldo. Si se lograra constatar que la enfermedad tiene una directa relación con la tarea, se podría determinar que tiene que ver con una enfermedad laboral. O sea, y las enfermedades laborales están contempladas. Hay que relacionar que y tiene un nivel de complejidad determinar si la enfermedad digamos psiquiátrica tiene que ver con el desarrollo del trabajo o con otras circunstancias personales del individuo o de la persona. Ah, pero entonces se le sigue complicando al trabajador del interior. Sí, digo, en ese sentido lo que decimos es lo siguiente y lo digo siempre desde cualquier norma que uno analiza. La normativa no está escrita en piedra, siempre amerita la revisión de ella. Recién se está implantando hace unos poquitos meses en presidencia y en el resto de los incisos. Supongo que siempre se va a poder seguir mejorando la norma para que sea lo más justo posible. De cualquier manera decía y insistía hay ciertas circunstancias enfermedades invalidantes como el cáncer particularmente que están exoneradas del abatimiento del salario aún luego del noveno día. O sea, hay una serie de circunstancias que están consideradas las enfermedades que tienen que ver con la gestación como consecuencia del embarazo. también todas las enfermedades relacionadas con el embarazo están exoneradas del abatimiento del salario en un 25%. Bien. Pregunta. Dale. En algún momento del diálogo anterior cuando se estaban planteando estas medidas y estas propuestas COFE puso arriba de la mesa algún tipo de solución para intentar corregir situaciones que por lo menos pueden llegar a ser mínimamente injustas en esta materia o el vínculo y el diálogo ha sido ahora después de... No, no. El diálogo fue todo el tiempo. Me expresé mal. Más allá del diálogo ¿propusieron medidas para cambiar esta situación que muchas veces podía ser injusta o no? No, COFE puedo decirlo que COFE entiende que a veces el exceso de licencias médicas perjudica no podría decirlo de otra manera afecta al que está trabajando. Exacto. La disminución de uno o dos personas en un grupo de 10 o de 15 en un grupo de 50 afecta recarga al trabajador que está haciendo. COFE lo reconoce como lo reconoce la administración pública también. Lo cierto es que ellos ponían el énfasis en que lo que se controlara fuera quien emite el certificado médico y ahora se está controlando en la medida que se cambia el régimen a que sea el propio prestador de salud el que certifique y se haga cargo y con el catálogo de enfermedades informe de cuál de ellas se trata los efectos que luego BPS haga el control correspondiente. Y respecto al diálogo sí existió no sé si ponías el énfasis en ese punto también el diálogo existió a la hora de la discusión de la ley de rendición de cuentas en la 20.075 que es la que refleja este nuevo sistema y existió a la hora de la reglamentación y existió el diálogo a la hora de los instructivos correspondientes y todo a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o sea que se tuvo la instancia de dialogar y quiero hacer este énfasis el proyecto original era un poco más riguroso se parecía mucho más a la actividad privada y en el proceso de discusión parlamentaria se cambió también y se hizo más benigno en el sentido del alcance a los funcionarios públicos es que ahí está el punto porque yo creo que si hay una vulneración al principio de igualdad es con el funcionario privado porque tres días los primeros tres días los financia el propio trabajador y muchas veces lo que se ve en la actividad privada es que las personas van a trabajar enfermas justamente para evitar esto con un adicional cuando uno trabaja en lo privado sabe que si uno se enferma mucho puede terminar en la calle y no le sucede al trabajador del Estado entonces me parece como un poco injusto el reclamo de COFE porque a ver para que a ti te saquen de ser funcionario público tiene que ser severo el problema porque muchas veces incluso habiendo tenido un proceso penal siguen trabajando o siguen vinculados y la desvinculación demora en cambio en lo privado sabido es que si yo me enfermo mucho si yo me enfermo mucho o si falto porque tengo hijos chicos termino de patitas en la calle entonces si vamos a hablar de vulneración al principio de igualdad creo que está ahí entonces me parece que es un poco injusto el reclamo de COFE creo que habría que haberlo asimilado más al trabajador privado yo coincido radicalmente contigo por eso decía que el proyecto de ley cuando va como proyecto de ley era más riguroso que el que en definitiva salió luego el proceso parlamentario respecto respecto a las garantías de la desvinculación del funcionario público soy digamos defensor de que existan pero no las tiene el privado no las tiene el privado indudablemente ni siquiera tiene el preaviso el empleado privado hay cualquier desinteligencia se le paga el despido y se termina la historia en lo público hay garantías que pienso que son las garantías que lo veo en foros internacionales nos dan el nivel de democracia que tenemos que pasan las administraciones y los funcionarios estables se mantienen y ahí tenés otra cosa que se suman los reclamas de COFE que ante el anuncio por ejemplo de Delgado como candidato presidenciable por el partido nacional por la coalición eventualmente anunció que no se van a ocupar unas 15 mil o sea las vacantes lo que reducirían unos 15 mil el número de funcionarios públicos para COFE ya también es un elemento más de bueno de confrontación la otra de la coalición simplemente porque estamos hablando de COFE no sé qué piensan ustedes sobre ese tema porque no lo tocamos hoy Pata no yo venía más pensando en en algo que vos planteaste hace un rato sobre los condicionantes más sociales de la salud y los condicionantes laborales o sea los espacios de trabajo no son lo mismo usted lo planteó al inicio no es lo mismo trabajar en el Ministerio del Interior la gente muchas veces dice los funcionarios públicos si una cosa es no hay que ver de qué área de la presidencia otra cosa es ser un docente otra cosa es ser un médico un enfermero un policía que es la mayoría los funcionarios públicos maestros y policías no entonces yo lo que me pregunto ahí es porque usted plantea claramente que la salud mental no está contemplada o que no está contemplada este primer análisis a mí me tocó trabajar en el Estado seguramente usted también sabe lo que yo voy a decir que es que hay una responsabilidad concreta de las personas que dirigen las oficinas sobre la asignación de las tareas hay problemas en la asignación de tareas hay personas que no tienen tareas y eso no es responsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras siempre es responsabilidad de quien tiene quien dirige el espacio y en eso me parece que hay mucho trabajo por hacer también de cómo se redistribuyen las tareas y las funciones me pregunto en esto si más allá del análisis general que se hace hay algo más específico porque a mí me suena con vaguedad todavía esto porque si usted me dice bueno las licencias hablemos de las licencias del Ministerio del Interior porque ahí tenemos un capítulo problemático entre otras cosas porque los niveles de violencia que son personas que trabajan con la violencia que ejercen la violencia del Estado el Estado decide que esas personas tienen el monopolio de la violencia y lo materializan en personas concretas bueno esas personas concretas tienen dificultades en su vida en la gestión de su vida por eso cuáles son las medidas que la Oficina de Servicio Civil que debería velar por la mejora de la gestión y la mejora de la gestión es la mejora del trabajo y de los trabajadores y de las trabajadoras del Estado que se plantea en concreto para la policía que se plantea en concreto para la docencia que se plantea en concreto para las personas que trabajan en los ministerios porque una cosa y le pregunto si también es de su preocupación es que es un poco preocupante para mí cuando se piensa en los funcionarios públicos y la gente va a un ideal de funcionario público que seguramente sea una extrema minoría que es el que está sentado en una oficina y lo otro es que hay una idealización también extraña por parte de la gente de la gente que no tiene tarea no tener tarea es una cosa muy grave para la salud de las personas no, no es un error pensar que lo mejor que te puede pasar esto es una cosa que uno por ahí la gente idealiza en su casa es decir ahí vas y te sentás pero en realidad si no tenés nada para hacerlo mejor es estar en tu casa mirando la tele y no estar sentado en una oficina y desplazarte a un lugar ir a un lugar a sentarte a no hacer nada o sea hace a la salud de tu vida al sentido de tu vida o sea en general es muy grave lo que pasa con los funcionarios que no tienen tarea y ahí hay una responsabilidad directa del Estado pero ¿no estás mezclando temas ahí? no lo que digo es que me parece que cuando escucho escucho como una cosa muy genérica y quiero saber si hay más investigaciones y más propuestas y más trabajo concreto sobre la responsabilidad la parte de responsabilidad del Estado porque siento que si no se pone siempre responsabilidad en los trabajadores y no digo que los trabajadores trabajadoras no tengan responsabilidad para su tarea pero digo que siento que son personas contratadas lo que estamos analizando es por qué tanta certificación médica es otro tema de lo que tú estás hablando bueno no creo ¿por qué te parece que es otro tema? ¿porque te enfermas de aburrimiento? capaz que sí pero digo sí, sí, claro está probadísimo ok pero bueno estamos hablando de las certificaciones médicas y estamos hablando de otro tema que y esto sí es una pregunta hacia la interna hacia la hacia toda una pauta este concreta sobre el trabajo de los funcionarios públicos pero no en su contra al contrario cuando se dice no, porque fíjate que faltan en el público pero los que trabajan además en el ambiente privado ahí no faltan ¿eso es porque se hacían los vivos en el lugar con el Estado porque no pasaba nada? ¿o porque al contrario es decir no tienen más remedio que seguir trabajando en el privado aún a costa de seguir perjudicando su propia salud en el mejor escenario ¿no? pero también están esos casos claro está no tengo más remedio que seguir yendo acá porque me echan exacto por lo menos acá en el Estado puedo cuidarme si estoy enfermo también podéis verlo como una vivada pero hay algunos que realmente se enferman ¿no? como todo ser humano bueno y eso ahí no se pudo solucionar demasiado ¿no? no, digo tanto lo que planteaba la compañera como tú la complejidad del Estado Uruguayo es grandísima o sea tenemos empresas públicas servicios centralizados administración central la enseñanza la policía los militares hay un nivel de complejidad muy grande el servicio civil en particular tiene una competencia muy concreta que la administración central entes autónomos y servicios centralizados entonces el tema a su vez está encarado el tema de la salud por el hecho de crear en cada dependencia del Estado oficinas especializadas en lo que tiene que ver con la salud de la organización que como bien dices tú no es lo mismo el análisis de la salud del Ministerio del Interior como la salud en una planta de ANCAP como la salud de las personas que están trabajando en las antenas de ANTEL o sea hay un nivel de complejidad y de riesgos laborales que son bien distintas en un Estado tan amplio como tenemos nosotros que por otra parte es la discusión que siempre se tiene en Uruguay hay demasiados funcionarios públicos o hay pocos funcionarios públicos según se escuche una campana van a decir que faltan funcionarios públicos es un tema que está planteando COFE y por otro lado la ciudadanía en general dice que habemos demasiados funcionarios públicos hay toda una discusión en todos los temas coincido que hay que seguir ahondando en el tema de la salud de cada organización y de cada grupo de trabajadores no es lo mismo la salud del funcionario docente de primaria que el de secundaria no es la misma la situación de salud del policía que trabaja en las cárceles que el policía que está en tareas administrativas indudablemente a nivel de complejidad que se debe seguir trabajando a veces las necesidades son mayores que los recursos el servicio civil es una oficina pequeña que se nutre generalmente con funcionarios en comisión pero el replanteo del estado es una constante en cada administración yo desde que estoy en el servicio civil que hace muchísimos años y casi que no puedo evitar decirlo de vuelta acá digo pasé prácticamente en todas las administraciones la constante es la reforma del estado pero no hay ni recursos ni gente para eso exacto entonces las ganas y digo que de buena fe creo que cada administración viene con la intención de reformular el estado racionalizar mejorar mejorar los procesos pero hay un nivel de complejidad grande digo creo que se han hecho muchas cosas creo que se está mejorando la atención y precisamente lo que decías tú también o sea hay que apuntar a valorizar al funcionario público a los efectos de que precisamente se sienta útil y que ese servicio se vea en la atención al ciudadano pero bueno el trabajo es complejo este es un tema que está dispuesto por la ley el servicio civil digamos en tanto organización del estado lo está llevando a cabo en cuanto a la implantación del nuevo sistema de licencia médica pero seguramente va a ser perfectible sin lugar a dudas como cualquier normativa que se aprueba a nivel del parlamento o que se aprueba a nivel reglamentario y puede cambiar una sentencia de la Suprema Corte favorable a COFE ah naturalmente que sí y que habría que hacer lo que pasa es que ahí tenemos una apelar y después no es apelable esto ahí tenemos una variable o sea las sentencias tanto de la Suprema Corte de Justicia por inconstitucionalidad como las sentencias pero para los casos concretos para el caso concreto o sea que lo que pasa es que cuando hay una declaración de inconstitucionalidad la propia Suprema Corte de Justicia remite al parlamento y el parlamento generalmente adecua la normativa a las observaciones de la Suprema Corte ¿qué sería y cómo se traduciría el cambio que tendrían que hacer en caso de una sentencia favorable a COFE? hasta donde entiendo yo no he leído la demanda ellos están planteando la violación del principio de igualdad porque se la aplica a los magistrados y no se la aplica al resto de los funcionarios del Poder Judicial yo al principio aclaré porque entendía que no había una violación porque son estatutos diferentes los magistrados tienen su propio estatuto el resto de los funcionarios del Poder Judicial tienen el estatuto de la administración central bien bueno veremos qué pasa o sea que esto todavía no está saldado digamos muchísimas gracias no sé si quería agregar algo más que le parezca importante no simplemente decir la voluntad que tiene el servicio civil y que se ha manifestado en estos días incluso un cuestionamiento sobre la normativa sobre la información que se dio de estadística la información que di y que da el servicio civil es la que surge del observatorio de la función pública que es una dependencia del servicio civil que es con la que se nutre la prensa es con la que se nutre precisamente los partidos políticos por una oficina técnica que es la que hizo la comparación no son valoraciones personales no está clarísimo ahí está bueno y a las órdenes Ariel Sánchez director de la Oficina Nacional del Servicio Civil muchísimas gracias por habernos acompañado bueno un gusto yo le recuerdo por si hay alguna pata más distraída por allí que sí que hoy juego a Uruguay y que cuando juega seguro vas a caer la mejor imagen el mejor sonido viví todos los partidos de Uruguay en tu nuevo Smart TV desde 32 a 75 ultra HD 4K y pedí la línea de Smart TV con control con control